El dominicano Miguel Sanó quiere volver a la Grandes Ligas y ya tiene un paso bien adelantado. Después de firmar un contrato de Ligas Menores con invitación al campo de entrenamiento con los Ángeles Angels, Miguel Sanó se prepara para regresar al Big Show. Miguel Sanó no juega en la MLB desde el 2022 cuando apenas tomó 60 turnos con los mellizos de Minnesota. El veterano de 30 años de edad quiere retomar el nivel que le llevó a conectar 162 honrones en una carrera de 8 años en el mejor béisbol del mundo. Ahora Miguel Sanó le demuestra al equipo de los Ángeles Angels que eso todavía está ahí. Y ante los padres de San Diego cuando el juego estaba empatado 3 carreras por 3 en conteo de 3 y 2, Miguel Sanó hizo un swing descomunal y depositó la pelota por toda la balda del Jardín Izquierdo para así mostrar que su talento está intacto para ser un Liga Mayorista nuevamente. Y por otro lado el también dominicano Starling Malte ya este se reportó a los campos de entrenamiento de los New York Mets con la motivación de un novato. La estrella dominicana ya tiene 35 años de edad pero motivo suficiente para ver la campaña del 2024 con otros ojos. Y así lo mostró mostrando una de sus herramientas su gran brazo. En la lomita estaba el gran Luis Severino cuando Paul Gosmi conecta un batazo por el Jardín Derecho y había corredor en segundo. Starling Malte atrapa la bola, el corredor desafía su brazo y para que Starling Malte llegó la pelota de aire a la tercera base mostrando lo que se llama un cañón, un misil de brazo que viene desde la República Dominicana, este es Starling Malte y la bestia Miguel Sano. Starling Malte atrapa la bola, el corredor desafía su brazo y para que Starling Malte ya este es un buen 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 Gracias.